Llorando en la disco, la canción soltera La canción soltera, yeah Se ve que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Que ella me ha cumpido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu vida Pa' que invites una ronda más Pa' que sola no me besa ya Y se repita lo de ayer Esperando tu vida Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetir y una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece algo por uno solo pa' comer Y yo lo quiero ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que además de novia, también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al aplazarte Tú has prendido esa llama a maquillarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu vida Pa' que invites una ronda más Pa' que sola no me besa ya Y se repita lo de ayer Esperando tu tiempo Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de dañar orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Es que toda tuya amiga te dice nada Yo voy a llorar un río como mala Yo vi a ti te adoro y lo sabes bien Y me aseguro no te llenan otra vez No me digas que no No es que el miedo lo jodas Lo que estuvo sentido por mi bebé Yo pa' ti estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has cansado y se llama guiarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu vida Pa' que invites una ronda más Pa' que sola no me besa ya Y se repita lo de ayer Se espera en tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane el orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Y que sea lo que tú quieras ser Mami, tú irá mal día We break up and you slam the door I messed up on the bedroom floor What the hell do we do this for? I push you out but you come back That attraction we can't fight that Oh, keep telling myself that I should let go But I hold on And oh, keep telling myself that I should move on But I don't Cause we got that mad love We got that sad love We got that fun love We got that young love, yeah that dumb love We got that young love, yeah that dumb love We got that young love, yeah that dumb love We got that young love, yeah that dumb love Kiss me and the world disappears Tell me the things that I wanna hear I just wanna stay right here You push me out but I come back That attraction we can't fight that Oh, keep telling myself that I should let go But I hold on And oh, keep telling myself that I should move on We got that young love, yeah that dumb love We got that mad love We got that sad love We got that young love, yeah that dumb love We got that young love, yeah that dumb love We got that love We got that young love, that young love We got that young love, yeah that dumb love We got that young love, yeah that dumb love We got that young love, yeah that dumb love Work is almost over, summer's getting closer No time to be sober, sunshine on my shoulders No time to be sober, sunshine on my shoulders I'm alive and breathing, living my best life Love is on my mind and it's making me high i'm staying in this moment so it's hard sometimes but i work it out every once in a while i feel the love i feel it growing every day i feel the love i feel the love i hope it never goes away i feel the love 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 baby what's your number i wanna go under ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!